Mierda que nos van a desolar Es como el diácese a mi cabeza A tropar de esos techos mi pieza Y hasta morir allá en la almohada Terminada en la cama La noche es pura vivo, escucho el grito Se vio con un laberinto Corazón, mamá, sin un puto, un malo casado Una bella droga más común del mundo Compran bien que genial Y con un bien que sea una unidad semi-solera Con un malo cachao y llena No sé si la china pasa y llena A esta fruta niña parrandera No hay llorado pero al cañerera No hay llorado pero al cañerera No hay llorado pero al cañerera No sé si la china venidos No hay llorado pero con el calocito No hay llorado pero con el calocito No hay llorado pero al cañerera No hay llorado pero al cañerera No sé si la china pasa y llena No hay llorado pero al cañerera 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 Buenas tardes, noches a todos, gracias por venir esta noche.